¡Música! Nos encontramos en el nuevo Club Social del Puerto Deportivo de Marbella. Todo un lujo, porque todavía oficialmente no se ha inaugurado. Así que somos los primeros en hacer aquí una entrevista oficial. Y nos encontramos, bueno, con dos personas maravillosas, que es Antonio, don Antonio Sánchez de la Calle y don Fernando, que es el presidente del club. Y que me ha encantado saludarlo, porque es una persona que tiene, bueno, tiene unas perspectivas de hacer muchas cosas, de mover todo. Y es lo que interesa para Marbella, ¿no? Personas que muevan. Porque si no, nos quedamos siempre todo lo mismo, Sota, Caballo y Rey. Así que para eso estamos aquí, para dar a conocer de manera informativa de todos los eventos, sin que tomar nota de ello, por si os interesa participar en alguno de ello. Antonio, bueno, primero decirte que hemos visto tus fotos en Alemania, en Dutcherdao, y que, bueno, me ha encantado que Marbella también esté ahí, en Alemania, ya que también hay un colectivo muy grande de alemanes aquí en Marbella. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, acabamos precisamente de aterrizar de Düsseldorf, que del 23 al 31 de enero hemos estado allí presentes en el Salón Náutico de Düsseldorf, que por número de expositores y número de visitantes, es el Salón Náutico más grande de toda Europa. Allí, además de las casas comerciales más importantes, hemos podido, se pueden ver todas las actividades náutico-deportivas que se pueden realizar en un puerto. Nosotros hemos estado presentes en el stand de turismo andaluz y marinas de Andalucía, y allí hemos estado promocionando la marca Marbella, conjuntamente con puertos deportivos de Marbella. Toda la oferta náutica que tenemos en nuestro puerto, que además de todos los atraques que tenemos en nuestra instalación, pues tenemos una zona de ocio, bares, restaurantes, y actividades náuticas que se pueden aquí realizar. Bueno, la verdad es que ha tenido muchas visitas, ¿no?, lo que era la representación de Marbella en Düsseldorf, mucha visita por parte de extranjeros, ¿no?, porque no solamente alemanes, habría de todo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue... Sí, mayormente es público alemán, pero ahí hay de todo, ingleses, países nórdicos, rusos también. Básicamente lo que allí se expone es una oferta muy completa, por eso es el salón más importante, porque se puede encontrar prácticamente de todo. Y la verdad es que ha sido todo un acierto de ir con Marbella, junto con Turismo Andaluz, porque los alemanes y los extranjeros identifican a la marca andalucía con Marbella. Entonces ha sido todo un acierto de ir conjuntamente con Turismo Andaluz. Qué suerte tener un Marbelli, verás, Fernando, un de aquí de Marbella, que además es bilingüe, hable alemán igual que habla español, con lo cual esto es una representación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, ¿verdad? Se habla idioma y ya vemos que la juventud está preparándose, está preparada y nos puede representar divinamente. Sí, la verdad es que tenemos en este momento la suerte de contar con Antonio, que es un joven, pero muy preparado y muy competente, y se está dotando además su gestión en el puerto, que va muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué bonito ha quedado el club. Yo hacía tiempo que no entraba, bueno, en el restaurante de Estado, además entrevistando a Antonio, pero qué bonito ha quedado, me ha parecido fantástico el aire que le habéis dado, glamurosísimo, muy de nuestra Marbella. Sí, bueno, estos son los salones del Real Club Marítimo de Marbella, que todavía estamos en fase de terminación, de decoración, y bueno, no está inaugurado todavía, o sea, que estamos aquí viendo esto todavía sin terminar, pero yo espero que en cuestión de una semana esté terminado y lo podamos presentar y inaugurar con todos los socios del Real Club Marítimo. Bueno, vamos a dar paso, si os parece a los dos bien, de dar paso a todos los eventos. Ya hemos entrado ya en el 2016, que ya, bueno, estamos en febrero, y bueno, me imagino que ya tendréis fechas y más información acerca de todo lo que, como se va a desarrollar, tanto el puerto deportivo como el club. Entonces, vamos a hacer una parte hablando de lo que se refiere a todo el puerto y luego hablaremos con don Fernando del club. ¿Te parece, Antonio? Sí, pues si quieres empezamos, porque todavía no tenemos el calendario cerrado, pero sí es cierto que ya tenemos una serie de actividades que vamos a hacer aquí en el puerto y la idea que tenemos es que todos los meses del año tengamos alguna actividad, algún evento en las terrazas del puerto e invitar a todos los vecinos de Marbella a que conozcan nuestras instalaciones, porque el puerto es el gran desconocido en Marbella y hasta hace muy poco hemos vivido de espaldas al mar. Cuando aquí en Marbella tenemos cuatro puertos deportivos y lo que tenemos que fomentar es que todos nuestros vecinos y todos nuestros amigos vengan a conocernos. Y bueno, vamos a empezar con una serie de actividades y que no solamente van a ser náutico y deportiva, también vamos a hacer actividades lúdicas. Y tenemos lo más próximo que tenemos el día de San Patricio, que es el 19 y 20 de marzo, que se va a celebrar el día de San Patricio y las terrazas del puerto. Es todo el colectivo irde irlandese que en Marbella, la Costa del Sol, es importante. Pues van a celebrar, festejar su día con nosotros. Posteriormente vamos a tener también el mes de abril, el día a principios de abril, el día 2, vamos a tener la limpieza de fondos. La limpieza de fondos la organizamos en colaboración con el COIS, que es la asociación submarinista de aquí de Marbella. Y os invito también a todos, a vosotros también que vengáis, a ver lo que sacamos de los fondos del mar. Es una actividad que puede salir de todo, ¿no? Sí, sí, es una actividad que hacemos todo el año medioambiental, de limpieza, y bueno, es algo diferente de ver, ¿vale? Y luego seguimos con actividades en el mes, también tenemos en el mes de abril, tenemos un evento que ya es un clásico en nuestro puerto, que es Europealia. Europealia es un festival internacional de folclore, vamos a tener diferentes actuaciones de los diferentes países, Colombia, Brasil, países nórdicos, es decir, van a venir a enseñarnos su cultura, sus bailes, su música, entonces pues estáis todos invitados para esa fecha también. Y bueno, lo más importante que tenemos este año, que estamos poniendo más empeño, y ahí colaboramos mano a mano con el Club Marítimo, es nuestra Semana del Mar, la primera Semana del Mar. Va a tener lugar del 20 al 22 de mayo, y vamos a intentar que durante todos esos días tengamos diferentes actividades aquí en nuestro puerto, actividades, vamos a tener un campeonato de España de Calla, un campeonato de pesca de embarcaciones, una regata también de crucero, vamos a tener también otras actividades para los más pequeños, como waterpolo, vamos a tener también natación, es decir, que vamos a intentar que todas las actividades relacionadas con el mar se den a conocer en esos días, ¿vale? Además, coincide con el día 20 de mayo, que no se ha celebrado todavía hasta la fecha en Marbella, que es el Día Europeo del Mar, entonces pues que coincidencia con esa fecha de acercar el mar y nuestro puerto a todos los marbelleros, ¿vale? Cuántas cosas, cuántas cosas interesantes. Nosotros aquí, la verdad es que tenemos tan bonitos recuerdos del club, incluso de salir, pues a sacar la Virgen, esa Virgen del Carmen, tan esperada todos los años, de cómo se limpia, cómo sale en procesión, bueno, realmente es tan bonito venir aquí, que hay que decirle a todo el mundo que visita obligada el que venga a Marbella, venir al puerto deportivo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, y especialmente quería comentaros que el Real Club Marítimo de Marbella es un club absolutamente con vocación de mar. Aquí, desde el principio de temporada, ya estamos programando todas las actividades que vamos a tener este año. Actividades tanto de vela como de escuela de vela infantil, tanto en invierno como en verano. En invierno tenemos sábados y domingos con monitores para pequeños y después incluso para mayores. Tenemos una flota de barcos platús, que son unos barcos de unos 8 o 9 metros. Algo más, algo más. O sea, son 10 metros de barco, también para gente que quiera disfrutar la vela. Después tenemos vela de crucero, programas de vela de crucero, que son prácticamente, cada 15 días tenemos otro programa de vela de cruceros. Después, por supuesto, todo el tema de padel surf, pesca y, bueno, y actividades culturales y recreativas que vamos a hacer aquí. Estamos esperando, como todos los años ya, preparando nuestro programa de verano. O sea, todo incluye, pues, la salida de la Virgen del Carmen por los del COIS, que está a 15 metros de profundidad en la playa del Cable, en el Torreón del Cable. Después, las fiestas de San Bernabé. O sea, tenemos un programa muy amplio de actividades en el club. Y después, por supuesto, algo que es muy importante para nosotros, que le damos un resalto especial, es que este club se fundó en el año 1956. Quiere decir que este año cumplimos 60 años. Entonces, estamos preparando un programa de celebraciones y actos conmemorativos para todos los socios y gente de Marbella y de fuera de Marbella que quiera estar aquí, pasar por nuestras instalaciones, que les vamos a atender estupendamente. Bueno, la verdad es que nos encanta. Sabéis que hay tantos proyectos, 60 años. Parece que, bueno, que no ha pasado tanto tiempo, pero 60 años son muchos días. Y aquí está este club, cada vez renovándose, como en esta ocasión. ¿Otra cosa que hemos visto, don Fernando? Os esperamos para la inauguración oficial del club. Esperamos contar con vosotros. Bueno, como me ha encantado este sitio, ya tendremos que decir que vamos a hacer hasta programas en directo aquí desde el puerto. Antonio, también es muy bonito ver los barcos cruceros de gran lujo que, bueno, no pueden atracar aquí. Eso es cierto, pero que nos gustaría que algún día, ¿verdad? Fíjate que los cruceros pudieran, como en el puerto de Málaga, pudieran atracar aquí y todo el mundo bajase, hacen las compras a disfrutar de Marbella. Eso sería lo más de lo más, ¿no? Antonio, ¿algún proyecto? ¿O se ha hablado en alguna reunión de que esto pudiera ser algún día posible? Bueno, de momento, en nuestro puerto, por las instalaciones que tenemos y en los calados y la misma concesión y la infraestructura del puerto, es imposible. Pero sí es cierto que estamos haciendo negociaciones ya en el pasado. Hemos tenido alguna consignataria que se ha interesado en venir a algún crucero aquí en nuestro puerto. Sí es cierto que el crucero no puede entrar, pero fondea justamente a la entrada del puerto y mediante unas embarcaciones pequeñas auxiliares pues pueden embarcar y desembarcar los pasajeros. El atractivo, nada más que del nombre de Marbella, hace que para muchas empresas consignatarias a Marbella sea un destino que no quieren dejar de pasar. Entonces, nosotros, con turismo, que estamos trabajando codo con codo, vamos a intentar que esas empresas consignatarias de buques lleguen también a Marbella. Aunque no tengamos esas infraestructuras de un puerto grande, sí podemos adaptarlo para que esos turistas nos visiten nuestra ciudad, el casco antiguo, de aquí desde el mismo puerto puedan hacer excursiones a pueblos cercanos. es algo que también supone introducirnos en el mercado de los cruceros. Eso sería una maravilla, ¿verdad?, que pudieran tener ese servicio, darle ese servicio al que viene y que, bueno, pues visite todo esto y a casos compra, claro, y también consuma y gaste, ¿no?, Fernando, todo eso. Por supuesto. De hecho, bueno, ya hace años que aquí barcos de crucero fondean cerca del puerto y con sus barcos auxiliares llegan al puerto, aquí se les presta la atención para que puedan desembarcar y, bueno, pues todo lo que necesiten ellos para visitar la ciudad cerca de su barco que está anclado aquí cerca, perdón, que está anclado muy cerca del puerto de Marbella. Ya son varios años que lo están haciendo. Pues muchísimas gracias. No sé si nos ha quedado algo por decir, Antonio, porque la verdad es que son tantas las cosas. Sí, son tantas cosas y yo además os invito que además que vengáis por aquí cuando queráis, que esta es vuestra casa, vuestro puerto, que visiten la página web, la página web del puerto y la página web del ayuntamiento. Ahí tenemos todos los eventos. Vamos ya anunciando todas las actividades que vamos a hacer. Es decir, que todos los interesados en asistir a cualquier evento o inscribirse a la Semana del Mar o las actividades que realiza el Club Marítimo, pues a través de nuestra página web ya iremos dando toda esa información. Así que os animo a que la visitéis. ¿Quieres recordar la página, Antonio? Sí, www.marbella.es y dentro de marbella.es hay que buscar la sesión puerto deportivo. Pues muchísimas gracias a las dos que ha sido muy agradable poderos entrevistar en un día tan bonito. Estamos en invierno ni lo parece siquiera y estamos disfrutando hoy aquí muchísimo. Así que próximamente también vendremos para que me informéis y ya me consumáis la fecha de los acontecimientos para irlo informando a nuestros telespectadores. Muchísimas gracias. Bien, aquí os esperamos. Gracias.